Muy bien amigos, pues aquí nos encontramos el día de hoy, aquí andamos en lo que fue anteriormente, pues una zona minera, una zona minera, el pueblo se llamaba... Las Jiménez, municipio de Xatlan, Jalisco. Muy bien, pues aquí nos encontramos con Don Carmelo, este... Anteriormente usted me venía contando, Don Carmelo, que usted vivió toda su vida aquí. Pues casi, porque aquí llegué de seis años, yo fue como un poquito más grandecito que el niño. ¿Ahorita cuántos años tiene Don Carmelo? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro años cumplidos. Soy del 29. Del 29. 1929. Usted nos venía contando, Don Carmelo, que anteriormente le tocó trabajar aquí en usted, en estas minas, que fueron muy famosas. Nos indicaba que aquí hubo panaderías. ¿Qué más hubo, Don Carmelo? Aquí estaba la cantina, la peluquería y qué otra cosa. No, ya eran viviendas. Ahí hubo una arreglera aquí, otra allí abajo. Entonces, yo iba a otra arreglera. La casa, la casa de los trabajadores, donde hacen sus juntas. Porque luego de aquí se debía irse a la iglesia, allá arriba. Ahí está la iglesia. Aquello que se ve allá es la iglesia. Y luego para allá, la planta de la luz, la que tiene un pico arriba. Y luego la casa de los electricistas. Y luego el faro. Allá también el faro es muy importante porque se había un escándalo. Rápidamente los enfocaban y ya con eso ya daban. ¿Dónde está? Y como agarraban el camino ahí a Pameca, pues lo asaluzaban y le daban, tráiganselo. Oiga, Don Carmelo, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando usted aquí en la mina? No. ¿O trabajó su papá? Mi papá trabajó en la puerta. Entraba y salía. Entraban y salían. Él estaba allí. ¿Se podía decir que era como tipo gerente? No. No, no. Que cuidaban. Ah, que cuidaban nomás la puerta para que entraran y salían. Se podía decir que ahorita sería como un guardia. Él sabía quién entraba y quién no. Porque los gerentes vivían de donde está el faro, abajito, se ve una chimenea. Esa chimenea la pusieron para el calor. Aquí solamente con chimenea porque aquí hace un frío. Aquí hace mucho frío. Pero todavía, hasta el mes que amanecemos. Temblando, ¿verdad? Sí. Oiga, y ahorita usted me estaba comentando que aquí donde usted tiene su casa, su finca, anteriormente estaba lo que era un billar. Aquí, aparte de jugar billar, ¿qué más se jugaba antes? Baraja. Baraja. Allí mismo. ¿Y cómo se hacían las apuestas? ¿Qué eran las apuestas? Las monedas, ¿cuáles eran las monedas que apostaban? Aquí, puro oro. ¿Puro oro? Sí. ¿Pero eran monedas? Monedas, pagaban con oro aquí en la compañía. Ah, caray. Hasta después ya, bueno. ¿Fue cuando devaluó? Sí. Cuando entraron los sindicatos, los gringos dijeron, nosotros no nos retiramos. ¿No nos metemos con el sindicato? ¿Saben que aquí se quedan trabajos? No, vamos a dejar todos igual, así, con tantos para que sigan trabajando. Y, no, los que arrancaban a Guadalajara y las cantinas con las mujeres, pues acabaron los agorros que había, iba para abajo. Ya no hubo para hallar. ¿Ya no hubo para pagar de las personas a los trabajadores? Sí, pues no había menos obras. Pues había más de 50 trabajadores. Más de 50 trabajadores. ¿Cuántas personas estuvieron viviendo aquí, más o menos, en ese tiempo que estaban en su mero apogeo, se podría decir? Pues no más, fíjate. Entonces, aquí estaba una limbrera de casa, hasta la borda del arroyo. Este terminaba ahí. Nosotros ahí vivíamos. Aquí vivían unos de... Este, de... Este, de Guzmán. Ajá. Vivían otros aquí. Digamos que era un cuarto y una cocina, un cuarto y una cocina. Era lo máximo que podían tener cada persona. No podían tener cuatro cuartos, nomás era un cuarto y la cocina y con eso. Allí en un petate dormíamos todos. Ah, mira, no más. Sí, era una rindera aquí, otra más abajo. Y allá estaba la carnicería, con tal maguey, hacia abajo, ahí está la... Yo me imagino, la carne antes, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto le costaba un kilo de carne? No, pues no me acuerdo. ¿No se acuerda? No, pero muy barata. La trabajaba, casi tú, siempre la traen, la vuelvo, porque aquí de vez en cuando mataban. De vez en cuando, pues, le daban fusilamiento a la vaca, pues. Sí. Ok. Y aquí, en este sitio, aquí en este... Bueno, en aquel tiempo fue pueblo, ahorita se podría decir que es un rancho. En aquel tiempo, ¿habían escuelas? Sí. ¿Se había escuelas? Sí, la escuela estaba... No se alcanza a ver el campo. Sí, de aquí se alcanza a ver un... Bueno. Ahí hicieron una emplanada y ahí era la escuela. Era una así y otra así. Ajá. Y ahí estudiábamos. Yo hasta tercer año tuve. Hasta tercer año. La mayoría de las personas normalmente llegaban hasta tercer año por lo mismo de que, pues, tenían que trabajar para poder comer, ¿no? Sí. Porque, pues, anteriormente, pues, sí, se supone que, pues, anteriormente sí, sí había un poco más de pobreza, pero eran más ricos en la forma de que tenían puro oro y pura plata. Ahorita lo que tenemos nosotros, pues, no vale ni poquito lo que era el oro anteriormente. No, pero había... Aquí los soldados, sí, había guardias, son... Este, policía, comisario, ¿no? Y aquí, ahorita usted me irá contando sobre algunos bandidos. ¿Cuáles fueron los bandidos más reconocidos de aquí, de este antiguo pueblo? Bajaban de la mesa el trigo de allá del cerro. Bajaban. Según prácticas, bajaron, digo, mandaban a una persona avisar que les prevenían esos cinco cargados de dinero, que si no, se robaban lo que tenían. Bajaban, bajaban, bajaron uno y avisó. Entonces, había cinco barras de oro de reserva. Pues, según las escondieron, nunca las hallaron. ¿Acá la hay? Eh, pues, las subieron, ahí se veía que brillaba amarillo, amarillo. Iban unas escaleras de abajo, hasta la puerta, la puerta estaba allá. Ando esa, ven esa finca blanca última, acá. Uh-huh. Hasta allá, no llegaron allá. La escondieron por ahí, a medias. Entonces, esas barras nunca salieron. O si salieron, pues, rápidamente, pues, se las gastaron. Pues, sí, pues, se las robaron. Porque las han buscado, y no, pues, con el aparato. ¿Y nada? Eh. Eh, hay un, vino uno de esos que, adivinan, lo llevamos allá, y allá también, a buscar eso. Y, no, entonces, vino donde estaban los filtros, donde se filtraba todo el material, y quedaba puro, puro grueso. Y ese, lo, ese lo, lo volvían a, a meter a, 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 a la morida. Ah, pues, allí, que, dijo el cuate, que, de una escena, aquí me, 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 me suena algo, como que son tres barras. Pero, ustedes no le habían contado nada. No. Entonces, solamente que esas sean las que te, subieron. Oiga, y ahí está el lugar, vino una, trajeron una máquina, y empezaron a, a, a escarbar allí, y se les quebró la. Ah, se les quebró. Si les trajeron otras, también se les quebró. Oiga, y para, para poder vivir aquí, aquí en este lugar, usted ahorita que veníamos, me dijo, que, a, acá bajito, había una presa. La presa de agua dulce, esa presa de agua dulce, era de la misma que ustedes agarraron para poder tomar, o, o era solamente para. No, me hacía tomar, bajaba, bajaba el arroyo de allá, ojos de agua. Allí está. Aquí, antes vivía una familia, allá arriba, allá estaba el loco de agua, con los, los portillos, se apiadeaban portillos. Allí está la piedra, y, 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 la, porque, ponen una piedra, y me, se usan el metal, y lo ponen otra encima, y le dan vuelta la piedra de arriba, para que se muela la piedra. Y, pues, esa, ahí, ahí están todavía, y ahí está, la cueva donde está acá, en el metal. Y, dijo, un, claro, también, adivina, porque fue, lo llevaron a, para ver si había agua. Y, dice, no, dice, lo que está aquí, es una veta rica. Y, y, y esa, corre ahí, así, para allá, el cerdito aquel, ahí donde pasamos, estaba el rancho, ahí va acá, a Pierrabola, y ahí va para, la, a Tiropatry, y las Gólias, para Santa Cruz, en la América, ahí va a ser, ahí va a ser, ahí va acá. Miren, no más. Anteriormente, su, 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 su papá, a su papá usted me dice que, que anteriormente le tocó el tiempo de la cristiada, ¿verdad? Sí, pues, fue, se terminó el, el 25, el 25, el 25, el 1925. Y usted en el 29. Sí. Cuatro años después ya se había acabado todo eso, la revolución. Sí. Ahí vivíamos nosotros, teníamos unas vaquitas, y me, 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 se robaron, y miramos la vaca también. Se levanta mi papá, no, y ese, ese, dábamos la vaca, y arrancó yo, y le caí en los sueños a la vaca. Ah. No, y me aventó, chiquillo, yo, ya me mandaban a, 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 no soñar. Oiga, miraba, miraba en la foto, en la foto que ustedes ahorita ya están mirando aquí en el, aquí en el video. Eh, ahí en, en esa foto, usted dice que tenía 22 años. Cuando yo me fui de aquí, tenía 22 años. Se fue para la Ciudad de México. Eh, antes me fui a los guajes, unos ranchos están aquí en la... ¿De Ameca? No, desde aquí, desde este cerro hacia abajo. Hicieron un jagüe, y ahí era en una hacienda. Eh, eh, y ese es el repartor de todas las sierras a los campesinos. Y, 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 y vino un, uno que también trabajó aquí, pariente. Y, y le dijo a mi jefe, oye, me dieron una parcela ahí en tal parte, ¿por qué no te vas a sembrar? Sí, sí, me voy. No, pues, el qué, pues, fue yo, que íbamos a sembrar, vamos, nosotros, era yo, era Rigoberto y, este, José Luis, y, este, ¿cómo se llama el otro? Aristeo. Aristeo. ¿Eh? Aristeo. Aristeo. Mi papá también se llamaba Aristeo. Y, 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 nos fuimos todos para allá, un tiempo, pero no, nos volvimos a venir para acá. Miren nomás. No, pues, es muy bonito volver a recordar todo ese tiempo, imagínese. Pues, yo, yo, así como me, me lo cuenta, yo me imagino todo y, y, yo digo, guau, esto es muy, muy bonito. Estas fincas de aquí, que estábamos viendo aquí directamente, las primeras fincas, esas, ¿qué, qué, qué parte era? Esa larga, yo la reconstruí, ahí era, ya empezaba a salir el, en 1925, carritos, fósitos, compraron uno, y, y allí hicieron la fosa para cuando se, por ahí ya lo arreglaban. Ah. Y luego seguía, seguía el cuarto de la electricidad, luego el, los, este. Usted nos nombra el cuarto de la electricidad, este, anteriormente, ¿había electricidad aquí? Ah, pues, entraba sobre 30 mil aquí, 70 mil kilómetros, y, 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 allí a la planta esa, y de allí, yo me electricé. ¿Se le electrocutó? Sí, y me subí a bajar pájaros. Ah, híjole. Y ya llevamos tres, dos, dos hombres, sino una mujer. ¿En las vacancias? Sí. Ah. No íbamos a bajar gorriones. No, hombre, al, 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 al de en medio, yo iba, no sé si gané. Fue el primero que pudo, un hijo de, pude, toda la maquinaria. ¿Pudiera? No se paró, al trancar, no, no, la caída, yo tengo la suegra por aquí, de la caída. Así se denota una, una testa. Como diez metros de altura. Diez metros de altura, lo aventó, pum. No, tenía los dedos como gran, los pozole, las, las, las manos. Bien cocidos. No, no, donde me salió la corriente. Ah. Traía un rollo de alambre de cobre que me hallé, pero allí, tirado, los redé, me echó la bolsa, quedó hecho carbón, con todo el sentadero. Ay, joder. Allí, donde me curaron, me tuvieron que cortar. Ay, joder. Así era lo que era. No, no, pues imagínese, pues antes, ahora sí, pues antes resistió. No, me ponían unos polvos blancos en la cicatriz. Ay, joder, que me echaban chile. Ah, nomás el sentadero natural. Oiga, aquí en este sitio usted me dice que anteriormente había militares. ¿Esos militares de dónde los mandaban? De Ameca. De Ameca. No me acuerdo. Había aquí, exactamente, a esta dirección, ahí es donde estaba el molino de Nistramal. Porque había Nistramal, llevaba uno a moler Nistramal para hacer tortillas. Y ahí estaba el cuartel. Entonces, en ese tiempo, pues estaban ahí los militares, aquí, aquí radicaban mucho. De ahí, ahí se ponían a tirar a Blanco, allá un guajolote, allá enfrente, ahí va, por el camino. Ajá. A agarrar un guajolote. Este, y venían, las salvanza. Pues, hay, a quemar pólvora. Y estaba también mi jefe ahí. Y, y, pa, nada, y pa, otro, órale tú, ándale, ahoriteo tú, tírale, no, que, ustedes que lo practican no. No latinaban, ¿eh? Yo, qué voy a decir, ándale, tanto lo estoy regando. Cuando, venga, besame, pues, le tiró, le pegó en donde estaba la amarradilla una pata y voló el guajolote. Ah, jodida, ya se fue. Ya le di, pero se fue. Ya van a ver por qué. No, pues ya vieron que la bala cortó el mecate y se fue. ¿Qué hubo? No, pues le sirvió agujolotes porque se fue. No, lo agarraron agujolotes, pero está lejos de aquí. De las películas mudas que anteriormente hubo aquí, ¿le tocó verlas a usted? Nomás la del Gordo y el Flaco, el Capitán Escarlata, el que. También se veía así una rueda y le daba vuelta y ahí se veían los que andaban por fuera. Ya se veía eso. Sí, sí, como aquí. O sea, ¿se pudiera decir que esas películas...? La primera película que hicieron en los Estados Unidos, aquí ya vinieron a estrenar. Ah, ¿sí? Sí, no se ve el casino, el teatro, pero esa finca desde allí hasta acá. De acá, desde acá se ve. Este, ahí era. Los untados son un montón de raza y ahí vamos a llevar la película que acabamos de ver. Y se esperaba a la gente ahí hasta que íbamos hasta Lamparo por la película que se exhiben allá, por El Roy, pues. Ajá. Y dejarles el que llevábamos. No, pues no pagábamos nosotros. Ajá, se les llegaba de gratis. Bueno, los que pagaban eran aquellos, aquellos de allá que vivían en Lamparo. Y aquí ustedes, pues, ah, pues ya la vieron. Pues échenosla, vamos por ahí ya. Y aquí todas las personas se quedaban a esperar a que llegaba la película. Y si eran muchas personas que iban a ver la película. Pues, el rancho estaba ahí. Bueno, no había, había gente que... Ahí habían unos cuartitos de lámina. No había para... Oiga, pero, ¿cómo le hacían antes para entender las películas si eran mudas? Pues, al pueblo las sueñas se las llevaban. Ah. Sí. Entonces, si nomás le hacían así, era porque ya... ¡Pau! Sí. Un balazo. Sí. Entonces, ustedes más que nada ahí le medio latinaban a ver qué pasaba. Sí. Era la emoción. Sí. Ahí, a ver qué. Por ejemplo, eran episodios. ¿Y cuándo...? Ay, a ver qué sigue, a ver qué... ¿Cuánto duraba cada episodio? No, no me acuerdo. ¿Y la película completa más o menos cuánto duraba? ¿Una hora? Pues, yo creo que sí. Sí, porque... Me trasíamos así. Hasta corriendo íbamos. La noche. Pues, por la fecha. Ahí le dábamos derecho. Ahí llegábamos al teatro. Ya tenía la película lista. Ya nomás nos la daban. Y dábamos la que llevábamos. Y ahí ya ni más. Ya, llévensela. Ya la ponían aquí y así la gente se estaba hasta que terminaba. Ah, qué bonito de haber sido en ese tiempo, ¿no? Sí. Yo, pues, tenía unos seis años, por ahí. O ocho. ¿Le gustaba la vagancia? Que decía, yo también voy. No, pues, sí. He andado entre los vagos aquí. Bueno. No, pues, fíjese que es bonito, es bonito que nos diga eso de todo eso, cómo fueron las películas mudas. Porque yo, de hecho, yo había escuchado, pero no sabía, no sabía cómo era. Yo, pues, yo me quedaba así como que, pues, las películas mudas. Yo me imaginaba que nomás hacían como... Como que pura seña. Como que pura seña. Sí. Era pura seña. Y ya se veía, así en esas ruedas, se veía los cambios a caballo que andaban, que el capitán escarlata y que el mordo y el flaco. Bueno, varios. Ah, caray. ¿Cuál fue más famosa? El capitán escarlata. Era de los soldados. Ah, sí. Sí. Capitán escarlata. Voy a buscarla y se lo voy a poner ahí más o menos un cortito para que ustedes vean cómo se miraban las películas antiguas. De las muy, muy conocidas como las películas mudas. Y eran puro blanco y negro, me imagino, ¿no? Sí. Sí, no había todavía color. Y era la única parte que podían ver, ¿se podía decir que la televisión? Nomás aquí. ¿Cómo era de grande más o menos ese cine anteriormente? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba el cine? Ajá, la pantalla. Ajá. No, estaba grande, más grande que... ¿Se podía decir que unos cinco metros? Yo creo que sí. Sí, pues era toda la pared de la casa. Pero era un salón grande, el teatro. Y ahí venían de Ameca, de esos, de esos, de esos, de esos, esos, esos chistes. Ah, comediantes. Sí, comediantes. ¿Sabe cómo había uno en Ameca? Muy famoso. Sí. No, miren, entonces, ¿se podía decir que lo que fue el Amparo y aquí eran los lugares más ricos de toda esta zona? No, y sigue siendo rico aquí. No, más que pues ahorita ya paran los trabajos, más que nada. Pues sí, pero esa veta de ahí, ahí había gente. Me dice, me dice uno del tiro. Dice, no, nunca había hallado piedras prietas ahí arriba en la mina. Y abuelo, dice, y otro señor, se iban de las escorias, las molían y sacaban oro. Y ya fundido, porque lo ponían a... A un gran, a alguna potencia fuerte de lumbre para poderlo fundir. Y yo fundí, y sí me quedé en una, un de esos, este, ¿cómo se llaman? Estos. Pues ya es que ya los quemaron. Desechaban, más que nada. Oiga, y los centenarios, ¿no sabe usted cómo hacían los centenarios anteriormente? ¿Hacían centenarios aquí en este pueblo? ¿La moneda del centenario? ¿O nomás fundían y la enviaban? No, o sea, llevaban, nomás hacían las barras. De 45 kilos, 5 de oro. ¿45 kilos? 5 kilos de oro y lo demás era plata. Ah, o sea que... Entonces se los llevaban a Monterrey. ¿Los llevaban a Monterrey? Eh, allá la afinaban el oro, y para apartar, pues, el oro y la plata, el cobre, el fierro. Para apartarlo, para desapartarlo. Imagínese cómo hacían para desapartar todo eso. De las piedras, usted me mostraba ahorita una piedra, la lamentada pirita. Este, déjame ver por ella, eh. Miren amigos, pues esta es la piedra, la lamentada pirita. Aquí, este, don Carmelo nos dice que, que pues, esto es el oro, el oro antiguo. Aquí vemos que trae otro mineral. Ahorita vamos a hacerle algunas preguntas para, para que él nos pueda responder. Más que nada, porque él ya tiene muchísima experiencia en esto de los, de las, pues, lo que viene siendo oro, plata, cobre y bronce. Muy bueno, vamos a ver si nos puede decir cada, cada metal. Aquí, nuestro, nuestro gran amigo, el día de hoy, don Carmelo. Este, este es, eso que se mira como amarilloso, es el oro. El oro, el que brilla, porque es, exactamente. Ajá. Este, mira, te lo apagueo, ya. Y lo verde, eso que se ve. Cobre. Cobre. Sí, es la azurita. ¿Cuál es la azurita? Lo azul. Lo azul es la azurita. Sí. De, de ese metal, ¿qué era lo que sacaban? Pues, el oro. El oro. Más el oro. El oro también. Sí, pues, era lo que se ve. Y como estas piedras, ¿las mandaban a, a moler? Sí, así se molían ahí. No, pero de ese metal, no. Era más grande, era, eran, se podía ser que eran vetas grandes. Sí, el amparo. Porque este es de acá. Debe de ser de acá, del Baquistal. Ajá. Porque ahí, 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 estaban trabajando, y entonces, ellos tienen. Mmm, a ver, deje, deje, cheque una. Ahí, 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 le va a esta piedra. Deje, cheque, a ver alguna. A ver si se, se alcanza a mirar algo. Vamos a agarrar esta, la suerte, a ver qué. A ver si trae algo. No. No, esta no trae. No, esta no. Esa, esa puede tener oro, porque es muy pesada. Bueno, esta parece como que es puro, puro bronce o cobre. No, 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 es cobre. El bronce, el bronce, ese, se hace de cobre y de, 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 de cobre. ¿Por qué esta piedra es pesada? Sí, toda la pesada es la que trae oro. Es la que puede traer oro, y este, pues, dice que usted, que, usted que lo conoce, dice que es cobre. No, cobre, ese se hace. Ajá. No, es el metal, de nuevo. Ah, ¿no? Ah, se hace. Con el, este, ese otro, amarillo, ¿cómo se llama? Eh, sí, de este, bronce. Verdad, bronce y cobre, se alía y se hace el, el, el metal de. Y, como ustedes, anteriormente, las personas, ¿cómo, cómo sabían cuáles piedras tenían oro? ¿Por, por el peso? Se ve, se ve, mira nomás. Pero sería más que nada por el peso también, las que podrían quebrar. Sí. Porque esta, por su peso que tiene, se me hace un peso muy, muy, muy pesado a la piedra que es. A la marrín mediano, ¿verdad? Sí. Sí. A la marrín mediano, ¿verdad? Sí. A la marrín mediano, ¿verdad? Sí. Sí. Y aquí también se le alcanza a mirar también parte de lo que viene siendo la pirita. Pues, todas esas piedras tienen, yo me las traje de allá de arriba del desechadero. Ajá. ¿Usted se las trajo en el tiempo que usted podía, pues, andar ahí en el cerro o en el monte? Sí, no, caminatita. Me las traía entre la brecha hasta allí, la mina. Allí vivía gente. Y de allá nomás empezaron a trabajar aquí en la mina y se fueron. Ya. Dieron, dieron vuelo para otros lados. Sí, también acá. Entonces, ¿se podría hacer que la mayoría de las personas se iban para Meca o para Guadalco? Ajá. No sé qué pasa. Esta, aquí tiene unos brillos, unos brillos más o menos destellos, más o menos. Azul. ¿Era plata este? Ajá. Es porque está muy gris el soso. Muy gris. Plata. Plata. No, las azuritas. ¿Las azuritas? Todos los azules, azuritas. Ajá. Hay, se dan piedras así, azules, azules, que es la azurita. ¿Y esas piedras para qué las utilizan ahorita? Pues, yo creo que para, para algo brilloso poner. Para hacer algunas joyas, podrías posiblemente, ¿no? No, pero, pero, ¿qué? No, pues, el puro peso lo dice. El puro peso lo dice todo. Una tienda de combustible. Ajá. De la compañía. ¿Y esa tienda de...? Le vendían al trabajador. Le vendían al trabajador. De lo mismo que rellevan aquí, ¿tenían que comprar ahí con esa misma moneda? Pues sí. ¿En otras partes no se les valían? No había tienda, donde estaba el volcón. Ah, miren. Ahorita estaba mirando una parte aquí derecho donde está el faro abajito. Ahí en la chimenea roja. Esa era para calentar. Por las maneras de acá. Y ahí cerca me dice usted que vivían los meros jefes. Los dueños. Los dueños. ¿Eran de Estados Unidos? Sí. Ellos eran los que empezaron a hacer toda esta parte de aquí, de este pueblo. Sí, ellos. Para sus trabajadores. Les hacían su casa. Todos, todos eran ringueras de casa. Así como aquí. Esta, hasta abajo. La otra. Y allá, para aquel lado. Porque allá abajo era el campo de fútbol. ¿Cómo se llamaba ese equipo? No sabe, no se acuerda cómo se llamaba. No. No, no. No, no. Porque jugaban con los del amparo o con los del tirapate. Veis también jugaban. Ah, sí. La lama estaba pareja. Ahí ya se usaban. Por favor. ¿Y tenían sus porterías así como son ahorita o eran de otra cosa? No. No me acuerdo. Porque, bueno, ahorita, ahorita pues ya sabemos que es un arco, ¿no? Porque el básquet no, con una canasta de ahí. Estaban dando la ley allá de acá, aquí abajo. Ah, sí. Y el fútbol, allá jugaban. Pero no había, no había, este, así, especial pues. Porque, como, ahí andaban la gente, los trabajadores. Ajá. Sí. Y aquí, ¿no? Venían del amparo. Había un, un jorobadito. Bueno, pues, más que. Ah, sí. Un jorobado casi lo usaban. Andaban y se daban la vuelta. Y llámonos. Sí. Pa' abajo. Sí. Oiga, y, y a usted, como en ese tiempo de que, pues, ya ve que en ese tiempo, hubo un tiempo, pues, en el que no había mucha luz que digamos. ¿Con qué, con qué se lo usaban? Aquí, desde que llegamos nosotros, aquí había luz. Ah, ¿sí? Sí. Eh, bueno, en algunas casas no. Eh, porque no me acuerdo. Ahí está una, una lámpara. Y con esas, anteriormente, se alumbraban. Estas, ¿cómo dice que se llaman estas lámparas? Pues, cachimbas. Estas se llamaban cachimbas. Ahí va uno arriba. Es una guililla. Ah. Sí, cachimbas. Es cachimbas. Lámparas, lámparas. ¿Qué le metían aquí para poder hacer la llama para que alumbrara? Ah, una, una, una mecha. ¿Una mecha? Sí, esa mecha se, se metía acá arriba. ¿Se le metía por abajo? Sí. No, no me acuerdo. Aquí bajaba y ahí prendía. Y ya la cruzaba. Ah. Y aquí a ver, cargaba el patrón. Ah, y esta parte de aquí creo que era de donde se le bajaba, ¿no? Y se le subía la llama. Sí. Sí. Esta parte de aquí que ustedes están mirando, anteriormente la utilizaban para subirle y bajarle, creo. Sí. A lo que yo más o menos he visto. Era una mecha. Era la mecha. Bajaba una mecha. ¿Subía y bajaba? Sí. Sí. Ol. Oiga, el antiguo, el antiguo este mercado que había aquí. Era aquí. Ahí donde está el maguey, así para abajo. Ajá. Ahí está el plan, el plan donde estaban los puertos. ¿Y ese, y ese, y ese mercado había todo, de todo? Sí. De todo había. Ah, caray. Ya estaba, donde mataban la red estaba más abajo. Sí. Sí. Y ahí les vendían, les vendían de lo que era carne de res, carne de puerco. Sí. Y también a mí un señor que traía de Guadalurco carne. No, pues es muy bonito. No, pues miren amigos, este, aquí ya, pues don Carmelo nos contó unas muy buenas historias de aquí, de este lugar, que no sabíamos. Y, pues sinceramente agradecerle más que nada que nos haya, este, regalado parte de su tiempo. No, pues es muy bonito. ¿Verdad? Y este, y ahorita, pues ya, ya está haciendo un poco de, de viento. Y, pues sinceramente, este, pues agradecerle más que nada. Y, pues bueno, muchísimas gracias por habernos contado sus, sus bonitas historias y sus experiencias. Yo, dos veces, la, la, la que me di allí. Ajá. Una, 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 morida. Se podía decir. Luego, allá donde me dejó mi jefe, desde aquí hasta allá, a Patillos. También que me metí en el tazole del frijol. Y luego, me oscureció el miedo con cinco cargas de maíz de América, de la Alta Vista, ya de Santa María de Roma. Y me oscureció en la mesa, acá en una parte que le llaman, en la agua blanca. Ajá. Allí era un, un pueblo, un pueblo de estos españoles. Porque, allí hay, uno con agua que lo, lo sembraron con dinero. Se les echa el oro, la plata, no sé qué. Y, sabe, tanto. Se hace uno con agua. Ajá. Pues allí estaba, estaba, una señora, cuando ya las. Entonces, aquí también estuvieron los españoles. Sí. Pues allí, pues aquí estaba el oro, ese cerro. Allí, más que, se ve una mancha más negra. Allí hay un, un, hace una cueva. Y ves a tú, así para arriba, amarillo, amarillo. Yo me traje unos pesados. Pero no los puedo fundir, vea. Pero es puro. Oro, de allá de, de Gavilana, de allá de, de Chapulímita. Ajá. Vinieron unos aquí a dar la vuelta. Y me contó uno, vale, y dice, a ver, de allá era, tipo un cordón que se ve, que arde el cerro aquel. Y, pues, ese cerro tiene oro. Ahá. Mucho oro. Por eso aquí vivieron, vivían muchos españoles. No, pues ahora, próximamente para seguir este, checando aquí todo esto. Ahí, ahí, donde es el teatro, hacia arriba, trajeron un, y vino, digo, o sea, que había 60 toneladas de oro, de que ya lo habían sacado. Ahí, ahí hay una cueva ahí por abajo de, de, de las frincas. Es que es la, 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 que es la misma venta esta. La, ya sale de la, la del amparo. Ajá. Sí. No. Fíjese, mucha, mucha, mucha historia. Nos quedó corta la tarde, amigos, pero próximamente, si hay alguna, alguna oportunidad o algo, pues ahí, este. Volvemos a. Ahí, ahí volvemos a echar una buena platicada, aquí con nuestro gran amigo Carmelo. ¿Cuál es, cuál es su nombre completo? J. Carmen Ramos Quirarte. Bueno. Ramos Quirarte. Fíjense, amigos. Casi, casi esta pariente somos, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en esta bonita transmisión, en este bonito video. Este, pues, si ustedes saben algo también de aquí, de este antiguo pueblo, ahí les, les pedimos que nos dejen un comentario. Esta, esta piedra, esta valla. Ajá. Ahí vieron que entró un, un conejo blanco. Ah. Debajo de la piedra. Y, y le buscaron y no vieron nada. Jajaja. Porque antes el dinero se convertía en animales, ¿verdad? Eh, eh, eh. Hacían que se volvían, eh, eh, la plata blanca y el amarillo. Bueno. Y vámonos porque. Bueno. Ahí está, amigos. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Adiós. 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 Adiós.